El verano a todos nos encanta, a ti en tu casa te encanta, pero uno dice, chuta, vienen algunos problemas como por ejemplo los zancudos. De repente uno tiene que batirse entre dormir con la ventana cerrada para que no te pique el zancudo. Con Daniela queremos ayudarte a saber cómo prevenir esa picada de zancudo y si ya la tienes, cómo la puedes solucionar también, ¿cierto Dani? Eso, tal cual. Bueno, es algo súper frecuente y que trae mucha preocupación a los padres porque los niños se llenan de picada en esta época. Bueno, ¿cuándo es una picada normal y cuándo ya me tengo que empezar a preocupar? Perfecto, las picadas normales son unos pequeños grenitos rojos o a veces unas ronchas de 2 a 8 milímetros y que tienden a aparecer en áreas que quedan expuestas de la piel, o sea no cubiertas por la ropa. Generalmente son las extremidades, los brazos, la cara también y pican mucho. Sí, a veces tienen una costrita y a veces se les hace una pequeñería por el rascado. En general duran 5 a 10 días. Eso es lo normal. Eso es lo normal, sí. Y tienden a desaparecer solas pero a veces quedan una mancha un poco más oscura o más clara, que es algo que también preocupa mucho a los padres, pero es algo habitual después de una inflamación en la piel. ¿No varía el rango etario en la duración de estas picaduras? Es decir, ¿a los niños les dura lo mismo que a nosotros los adultos o no? Puede variar un poco y es que en general a los niños entre los 2 y los 7 años el pic de las picaduras porque en el fondo el sistema inmune es distinto al de los adultos. Cuando uno ya lo han picado varias veces, cuando uno ya es adulto, el cuerpo se hace un poco más tolerante y la reacción inmunológica es un poco más leve. Entonces por eso los niños son los más afectados. Hay veces que la reacción es tan importante que pueden aparecer ampollas de distintos tamaños y eso con justa razón asusta a los padres. Oye, me pasaba eso en la infancia. Ya después ahora me pican pero desaparece rápido. Dani, mira, encima de nuestra mesa acá de Tu Casa Club tenemos distintos elementos que debemos partir para prevenir los zancudos al interior de la casa. Y hay algo, no sé, Cami, si te llama la atención de inmediato, ese enchufe que tanto venden. ¿Es efectivo para que los zancudos se vayan? Sí, sí, pueden funcionar los insecticidas dentro de la casa y que usarlos con precaución no exagerar, pero sí, por supuesto que son útiles. ¿Pero tiene que estar puesto, por ejemplo, en el velador al lado de la cama o puede estar, no sé, en un sector un poquito más lejano? Pues, o sea, en la pieza donde uno vaya a estar. Igual tienen un rango de efectividad. ¿Tienen, son como bien pasusos o no estos enchufes? ¿Tienen bastante olor? Sí, a veces sí. A veces sí. Bueno, y son estos olores los que repelen muchas veces a los mosquitos. Otra cosa súper útil y muy necesaria es usar ropas de manga larga, poleras de manga larga, pantalones largos, sobre todo al atardecer, que es cuando pican los zancudos. Y cualquier tipo de vestimenta o hay ropa así como para evitar el sol, por ejemplo, hay una ropa especial que yo puedo comprar anti-zancudo, anti-bicho. No, basta con que sea de manga larga, es suficiente. Lo otro, los perfumes que acá los veo tienden a atraer un poco a los zancudos. ¿En serio? Por lo tanto, ideal evitarlo, sobre todo al atardecer. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué los atraen más con el perfume? Por los olores dulces. Precisamente por eso. Sí, los atrae. Daniela, y eso tiene que ver algo con... de repente pasa que uno va de campamento, Cam y Daniela, a lo mejor a ustedes en la casa les ha pasado, y se levanta el otro día y yo soy el único que está picado. Y la persona que durmió en la misma habitación, en otra cama, por supuesto, pero en la misma habitación, no está picada. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con mi pH? O con la nube negra que carga más y que yo no entiendo, quizás tiene mala suerte nomás. Solo traigo zancudos, mira. No, o sea, más que el pH, en el fondo los zancudos probablemente te pican a ti también. Pero porque soy más dulce. No, no tiene que ver con el dulzor, pero en el fondo uno se da cuenta de las picadas porque el sistema inmune de cada persona es distinto y hay unos que reaccionan más frente a otros, pero en el fondo los zancudos no es que prefieran picar a alguien. O sea, el pH es mito. Sí. Ah, es mito. Y que tú también tienes sangre azul, también es mito, Michael. También es mito. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos un video muy interesante, que yo nunca por lo menos había visto, de un insecto, un mosquito que está picando, es un zancudo y se va llenando de sangre. Esto es impactante. Doctora, ¿qué le parecen estas imágenes? Bueno, los zancudos, las hembras, a diferencia de los machos, los machos se alimentan de néctares y de azúcar, de frutas y flores. Las hembras necesitan sangre para hacer su ciclo reproductivo. Entonces ellas consumen sangre, tienen un aparato bucal perfectamente adaptado para succionar sangre y luego de eso ponen sus huevos. Y los ponen en el agua, generalmente en aguas que están tranquilas, por eso uno sale de vacaciones, generalmente hay alguna fuente de agua cercana y hay más mosquitos ahí. O sea, ahí estamos viendo la imagen de una hembra, entonces, que está picando y extrayendo toda esa sangre para su ciclo de reproducción. Estamos con la dermatóloga Daniela Hermijo y querida Doc, mire, nosotros aquí en la mesa tenemos distintos, algunos ya hemos hablado de aquellos, enchufe, un poquito el perfume que atrae también de repente a estos insectos. Pero, ¿podríamos hacer la división entre los métodos de prevención respecto de algunos artículos y ya post picadura lamentable? Perfecto. Ya, prevención, bueno, dijimos las ropas de manga larga, que es lo más importante, evitar los enchufes, evitar los perfumes, se pueden utilizar repelentes sobre las áreas de piel que quedan expuestas y el ventilador, como el aire está más frío, también repele un poco a los insectos. Y otra cosa que es súper importante y útil es el uso de los mosquiteros, ¿ya? Hay mosquiteros para las cunas, para los coches de las guaguas, para las ventanas, entonces, los mosquitos los atrae la luz y una vez que empieza a atardecer, uno enciende la luz, la lámpara, la linterna de la carpa y entran los mosquitos. Claro, ¿sabes? Cuando estás sin luz del auditorio, de repente uno está ahí mal acostumbrado con el celular antes de quedarse dormido y de repente veo también un mosquito en mi pantalla del teléfono. Entonces, ahí en ese aspecto serviría este mosquetero, que se utiliza siempre, obviamente, como en las selvas o lugares que son más extremos, obviamente, para que nada ingrese ahí, pero no es tan loco pensar que uno también podría tener uno en la casa de forma natural y es necesario, sobre todo para los niños, las cunas. Ya, entonces tenemos, para prevenir el ventilador, le hacemos un check positivo, tenemos los repelentes, check positivo, los perfumes, los saca en la noche, tenemos el enchufe. Yo veo acá, doctora, y hay un mito, no sé si era mito o realidad, usted nos va a ayudar, que habla de la levadura, de poner levadura en la habitación justamente, que esta levadura expelería un gas que alejaría de alguna forma a los zancudos. ¿Puede ser? ¿Es mito o realidad? Podría ser, podría ser, y al igual que la lavanda también, se dice que si uno pone hojitas de lavanda o de eucaliptus, hay algunas plantas que de verdad está demostrado que repelen los aceites que tienen estas plantas, repelen a los zancudos, los aleja. Sí, como el eucaliptus, la menta, la ruda. Y tiene buen aroma además. Además. Rico, viste de pasar. Ya, yo tengo una pregunta. Si tengo un zancudo, particularmente un zancudo, más allá de cualquier mosquito, y se quedó en mi dormitorio, se quedó en mi casa desde la noche anterior, y yo despierto. ¿Picada, picada o no? Sí, estamos hablando de los zancudos. Ah, ya, ya. ¿Picada o no picada? Primero, ¿va a estar sí o sí se zancudo con otros zancudos? ¿Como que de todas maneras va a estar o no necesariamente? No, no necesariamente. No se queda hacer casa en el fondo. Es que claro, no se reproducen con tanta facilidad, quizás como uno pensaría. No, o sea, va a ir a poner los huevos. Se pone los huevos que tú mencionaste además que eran el agua. Sí. Ahí sí, ahí se complicaría un poquito más el tema, digamos. Perfecto, ya. Daniela, ya estamos hablando de cómo prevenir de alguna forma, pero a mí ya me picaron. Ya. Ya estoy enronchado, qué sé yo, tengo acá las marquitas. Siempre te pica, siempre me pica. Tengo mala suerte. Yo lo primero que hago es, y no sé, esto viene de la infancia, hacer una X. No sé si lo habías gustado, doctora, o es muy receta casera la mía, hacer una X en la herida. Ya. No sé para qué. ¿Para qué, Mike? Pero la hago, como de tradición. En serio, ya. Yo estoy seguro que mucha gente en la casa también dice, sí, yo me hago como la marquita y supuestamente así el zancudo no volvería a picarte. Ya. Eso es por mí. Es mito, es mito, y en realidad mejor evitarlo, porque en el fondo al hacerse una pequeña herida sobre la rocha se puede infectar, que es la complicación más frecuente de las picadas del zancudo. Ya, o sea, lo has hecho mal toda tu vida, Mike. 22 años haciéndolo mal. Solo 22, solo 22. ¿Y cómo puedo aliviar la picazón que me da, doctora? Ya, con frío. El frío puede ayudar a bajar el dolor. Así que el gel pack, siempre ojalá envuelto en una toalla para no provocar una quemadura por frío en la piel. Eso. Eso. Y, bueno, existen en las farmacias cremas que tienen un anestésico, a veces asociado a un antiséptico, son súper útiles, funcionan súper bien. Ahora, si fuera más intenso, se puede utilizar algún antihistamínico oral para bajar la picazón. Y si fuera muy, mucho, mucho más severo, mejor consultar a un médico. Sí, ¿sabes qué a mí me pasó? Hace un par de meses atrás viajé a una zona del Caribe y me vino una reacción alérgica en toda la piel por algunas picaduras y formé roncha. Eso, eso, y en ese punto me quisiera detener, doctora. Distinto es un que se vea, ya, a la vista que uno vea y uno asocia una picadora. Pero cuando uno ve ya una roncha, habla usted de algunos centímetros, entre 2 a 8 centímetros, pero cuando ya vemos algo un poquito más importante, ya dejamos un poquito quizás de lado el gel. A buenas y primeras podría funcionar, pero es para ir camino al doctor, sin duda, ¿o no? Mejor, sí, de todas maneras. Como un método de prevención. Y ahí ver si uno recurre a otro tipo de cosas, inyecciones o... Lógico, lo que sea necesario. Y si dura más de los días que te indicaba, ¿quieran cuánto dura aproximadamente? Entre 5 a 10 días dura una picada. También sería bueno consultar a una escénita, por supuesto. También, si hay algo que se está prolongando o es severo, sin duda consultar. Ya. Perfecto. Usted dijo que servía un antialérgico, de alguna forma, ¿cierto? Sí. Puede ser que si yo tengo una reacción, algo un poquito más grave, como a lo mejor lo que le dio a la Cami, ese antialérgico me esté tapando las señales y me perjudique finalmente. ¿Me lo puedo tomar solo o tengo que ir al médico antes? Idealmente que sea con indicación médica, sí. Pero... Porque de repente uno tiene... El chileno es bueno también para automedicarse. Súper bueno. Seamos honestos. Yo me ha pasado que de repente también me tomo el antialérgico para que no me pique en el fondo. Claro. Que no te la quita. Claro, pero yo siento que también uno tiene que tener métodos de prevención, sobre todo si uno ya previamente ha recurrido a un doctor y uno sabe un poco qué es lo personalizado, ¿no? Para uno. Pero cuando se trata de los niños ahí evidentemente uno tiene que tener un doble cuidado, ¿no? Sí. Y la ropa manga larga es el mejor cuidado partiendo de eso. Sin duda, sí. ¿Y cómo lo hago en el calor, doctora? Me imagino a mis sobrinos durmiendo con pillada manga larga. Es difícil. Imposible. Ahí le meto el mosquitero. El mosquitero. Sí, eso. Perfecto. ¿Y el repelente, cualquier repelente? Idealmente alguno que esté certificado por la EPA, que son repelentes que en el fondo tienen estudios de seguridad y... Y que tienen una marquita, ¿o no? Sí, sí. Así que alguno de esos de todas maneras. Estamos hablando con la dermatóloga Daniela Armijo de la clínica Dermocross. Doctora, ¿alguna red social que quiera invitar a la gente que la sigan? Si quedó alguna duda, que le puedan hacer alguna consulta. Vamos a llenar las redes ahí. Sí, de todas maneras en Instagram de Dermacross. Nos pueden seguir y... ¿Tal cual? ¿Dermacross? Dermacross, sí. Perfecto. Ya lo saben, entonces, los pueden seguir ahí en el Instagram de Dermacross. Daniela, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Nuestra primera especialista acá en Tu Casa Club. Queremos entregarte estas soluciones para hacer tu vida un poquito más fácil.